El exhorto lo hacemos nosotros, justo ellos pidieron reunirse con un servidor en el entendido de que ellos quieren reunirse con todo el pleno para explicar de la situación. ¿Cuál es el tema de trasfondo? Ayer lo abordábamos con la mesa directiva y hay que hablarlo con claridad. A través de comentarios y opiniones diversas se ha escuchado y se nos ha hecho saber que el recurso de CONAVI se pretendía meter al PMU, es decir, dejarlo en cero y asignarlo al PMU, al tema de imagen urbana y todo esto que tiene que ver con Sedatu. Como no es un tema oficial, nosotros no podemos hacer un pronunciamiento oficial, por eso se sugirió un exhorto con estas características. Vamos saliendo de una reunión del tema donde nos piden que pudiéramos solamente modificar este planteamiento para que ellos a su vez también, independientemente de esto, puedan estar con nosotros en una reunión posterior. Sería la tercera semana de este mes, porque tenemos la siguiente semana FOBISTE, la que sigue Infonavit y la idea es que ellos vengan, bueno, más bien la última semana de marzo, para que nos platiquen del tema y si es cierto el planteamiento que pretenden hacer, nos digan por qué y si no es cierto, pues simplemente queda despejada la duda que motiva el exhorto que discutimos el día de ayer en la Junta Directiva, por eso el tema, no es por otro asunto. Sí, sí.